Hola, ¿qué tal auditorio? ¿Cómo están? Muy buenos días, es un gusto saludarles. Hoy es jueves veintitrés de septiembre del dos mil veintiuno y es la información que le vamos a presentar en los próximos minutos. Encabeza la gobernadora Lorena Cuella el arranque de unidades móviles y módulos fijos que realizarán pruebas de COVID-19 gratuitas. Claxcala entre los estados con mayor índice de vacunación, afirmó la gobernadora Cuellar. La gobernadora Cuellar Cisneros llamó a los municipios a trabajar de manera coordinada para disminuir los índices delictivos en la entidad. En más información, Protección Civil del Estado coordina acciones preventivas con la Federación y municipios ante el almacenamiento máximo de presas. Por supuesto, tendremos información de los deportes. Ahí, Erin Huerta dijo estar satisfecha por los resultados en los Juegos Nacionales. En información nacional, en el país hay futuro para ser feliz, destacó el presidente López Obrador. Y en la información internacional, distribuirá a Estados Unidos vacunas anti-COVID a países con menos recursos. Con eso y mucho más arrancamos la emisión matutina de Ahora Noticias. Hola, ¿qué tal, auditorio? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarles en esta mañana de jueves en esta la primera emisión de Ahora Noticias. Mi nombre es Pepe Hernández Márquez. Quiero mandarle un gran abrazo y saludo a todos los que nos están acompañando y viendo a través de la señal de Tlaxcala Televisión, pero también a través de nuestras diversas frecuencias radiofónicas. Ya lo sabe, Radio Tlaxcala, Calpulalpan y Altitliano. De la misma forma, le recuerdo que si usted así lo prefiere, puede acompañarnos vía streaming en nuestra página de Facebook, en donde nos encuentra como Sistema de Noticias Tlaxcala. Además, a partir de este momento, vamos a estar muy pendientes de sus comentarios, saludos, gerencias, felicitaciones, lo que usted guste, escríbanos a partir de ya. Y sin más, auditorio, ¿qué le parece si arrancamos con la información? Y para contener la propagación de COVID-19 en la entidad, la gobernadora Lorena Cuellar encabezó el arranque de unidades móviles y módulos fijos que realizarán pruebas gratuitas. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó el arranque de las unidades móviles y módulos fijos de pruebas COVID-19 gratuitas que contribuirán a contener la propagación de la pandemia. En una primera etapa visitarán 10 municipios de la entidad donde se han detectado un mayor número de contagios. En las instalaciones de la unidad deportiva Blas Charro Carvajal, municipio de Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuellar destacó que, como parte de las acciones de atención a la salud, el gobierno del estado prioriza servicios integrales gratuitos en beneficio de las familias tlaxcaltecas. Hemos entregado medicamentos a todos los hospitales. La meta es que no falten medicamentos del primer y segundo nivel en ningún hospital. Eso es algo muy importante. Se hizo un gran esfuerzo con cerca de 26 millones de pesos de medicamento. Hoy fuimos a colocar vacunas para jóvenes de 18 años en adelante y Tlaxcala tiene el segundo lugar a nivel nacional en aplicación de vacunas. Requirió a los ciudadanos que cuando presenten síntomas, acudan a realizarse la prueba en cualquiera de los cinco módulos fijos que estarán ubicados en Tlaxcala, Apisaco, Chautenpan, Huamantla y Zacatelco, o en las cinco unidades móviles que atenderán de manera itinerante y programada en San Pablo del Monte y Auquemecan, Papalotla, Contla y Tlaxco. Algún síntoma como tos, dolor de garganta, dolor muscular, fiebre, que no tenga uno olfato o que haya perdido el gusto, que acudan de manera inmediata a este tipo de módulos. Por su parte, Rigoberto Zamudio Meneses, secretario de Salud, señaló que este programa ayudará a reducir el flujo de personas en los hospitales. Me queda recordarles que hay que seguirnos cuidando y que debemos de continuar con cada una de las medidas para la prevención de la infección por SARS-CoV-2 y la infección de COVID-19. En su oportunidad, Verónica Hernández López, directora de Atención Primaria a la Salud, explicó que la toma de muestras se realizará de 8 a 12 horas en espacios ventilados para evitar contagios entre el personal y quienes acuden a solicitar la prueba. Tratar de contener a esas personas que tienen alto riesgo, entre ellas las mujeres embarazadas, personas que ya tenemos identificados que tienen diabetes mayores de 60 años y también requerimos a esos pacientes identificarlos de manera oportuna y evitar que se compliquen. Con información de Emanuel Vázquez, Ahora Noticias. Y continuando con más información, para la aplicación del estudio, se dará prioridad a las personas que presenten síntomas como fiebre, dolor de cabeza y garganta, cansancio, sudoración, pérdida del gusto y olfato, dolor de articulaciones y diarrea, adultos mayores o personas con discapacidad, así como para quienes convivieron con algún infectado. Los interesados en realizarse la prueba deben ayunar mínimo una hora antes del procedimiento, lo que incluye no beber líquidos, no lavarse los dientes ni haber utilizado enjuague bucal, también evitar aplicarse productos cosméticos y humectantes en los labios, si son mayores de 18 años, llevar una identificación oficial. Los resultados serán entregados vía correo electrónico o WhatsApp en un lapso de 24 a 36 horas después. Asimismo, pueden llamar a la línea de atención, dos cuarenta y seis, doscientos cincuenta y uno, cuarenta noventa y tres. Y continuando con más temas, le presento la última actualización de casos de COVID-19 en la entidad. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud del Estado, registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias, confirmó 78 casos positivos de COVID-19 y cuatro defunciones al corte del veintiuno de septiembre. En el acumulado, Tlaxcala suma veinticinco mil setenta y cuatro casos positivos, cincuenta y seis mil setecientos un negativos, dieciocho mil novecientas noventa y ocho personas recuperadas, dos mil seiscientas ochenta y cuatro defunciones y cuatro mil setecientas dieciséis con casos sospechosos. Y por otro lado, la gobernadora Lorena Cuellar presenció la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a personal del nodo industrial de Guamantla. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros verificó la aplicación de vacunas contra COVID-19 en Ciudad Industria Chicotén Caldós, ubicada en Guamantla, como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación que lleva a cabo la Delegación de Bienestar en Tlaxcala. Al constatar la aplicación de las dosis a empleados que laboran en diferentes empresas, Lorena Cuellar resaltó que la entidad se ubica en los primeros lugares de vacunación a nivel nacional. Es un gusto, un privilegio poder venir nuevamente a realizar la vacunación. Para el presidente ha sido muy importante que la mayoría de los mexicanos estemos vacunados. Tlaxcala, como siempre, se ha distinguido por estar en los primeros lugares. Por su parte, el delegado de Bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez explicó que en los nodos industriales se aplicarán más de 10 mil vacunas. Llevamos ya un avance muy importante, cerca del 70 por ciento, y que sin lugar a duda cumpliremos con las metas trazadas del señor presidente. En esta semana, en los nodos industriales vacunaremos a 10 mil 500 personas, que es el nodo industrial Guamantla, Tecla y Malince, Malince, y estaremos llegando a 29 mil 382 personas trabajadoras. Luna Vázquez resaltó que gracias al trabajo coordinado entre el gobierno federal y estatal, Tlaxcala avanza en el proceso de vacunación. En Tlaxcala llevamos un millón doscientas setenta mil quinientas cincuenta y cuatro dosis aplicadas y llevamos ya con esquemas completos seiscientas catorce mil cuatrocientas cincuenta personas que ya tienen sus esquemas completos. En estos momentos estamos vacunando ya a personas de dieciocho a veintinueve años de edad. La gobernadora Lorena Cuellar estuvo acompañada del titular de la oficina de representación del IMSS en Tlaxcala, José Luis Aranza, el coordinador regional Distrito 1 de Servidores de la Nación, Martín Islas, del presidente de Canacintra en Tlaxcala, Marcos del Rosario Haged, así como representantes de las empresas Grupo Antolin, Lear Corporation, La Morena y Centrix. Con información de Altagrase Corona, Ahora Noticias. Y más precisamente del tema de la salud, este próximo fin de semana, la Secretaría del Ramo llevará a cabo la segunda jornada de vasectomía sin bisturí del mes de septiembre. Este fin de semana, la Secretaría de Salud del Estado llevará a cabo la segunda jornada de vasectomía sin bisturí del mes de septiembre. Ante la amplia respuesta de los hombres interesados en ejercer una paternidad responsable, señaló la líder estatal del programa de planificación familiar y anticoncepción, Isabel Gutiérrez Méndez. La verdad, tuvimos una muy buena respuesta el 11 de septiembre. Tuvimos una, la primera jornada en ese mes y tuvimos 26 pacientes que se vasectomizaron en el Centro de Salud Urbano de Apisaco y en el de Tlaxcala. Y ahorita vamos a cerrar este 25. Muchos hombres están fomentando la paternidad responsable y bueno, pues es algo muy importante y un paso gigantesco en la salud reproductiva. Isabel Gutiérrez mencionó que por la pandemia de COVID-19, los hombres han tomado la decisión de no tener más hijos, tanto por la situación económica como por los riesgos a la salud que se viven en la actualidad. Encuestamos también a todos aquellos hombres que se presentan y ellos refieren que ya desean cerrar su ciclo reproductivo, que ya tienen el número de hijos deseados, además de que pues no estaban preparados ante una pandemia, el de que también tengan nuevos hijos y no poner en riesgo a sus parejas. Cabe recordar que el procedimiento quirúrgico es ambulatorio y de recuperación rápida, por lo que los hombres interesados en someterse a una vasectomía este fin de semana pueden registrarse y solicitar información vía WhatsApp a los números 246-103-1986, 246-197-91-80 y 246-150-6969. Las cirugías se practican de 8 de la mañana a 12.30 del día en Apisaco y de las 12.30 en adelante en Tlaxcala. Los pacientes que no pueden asistir en fin de semana son referidos al Hospital de la Mujer de lunes a viernes. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. ¿Qué le parece si vamos a la información nacional? En el país hay futuro para ser feliz, destacó el presidente López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya se está logrando vencer a la pandemia, lo que permitirá inaugurar una nueva etapa para retomar el camino de la normalidad y la recuperación económica. Al inaugurar la cuarta edición de la Feria Aeroespacial en el aeropuerto de Santa Lucía, el primer mandatario aseveró que los indicadores económicos dan muestra que en el país hay futuro para ser feliz. Ante el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el titular del Ejecutivo Federal, sostuvo que nuestro país es sinónimo de amistad, por lo que agradeció a Estados Unidos y Canadá la firma del T-MEC, el cual representa una ventana de oportunidad para atraer la inversión extranjera. Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció que los feminicidios en México 2021 incrementaron durante el mes de agosto. De acuerdo con información del Inegi, en el país asesinan a diario al menos a 10 mujeres, de los cuales 73% son con disparos de arma o estrangulamiento. El resto se da con fuerza física, empujones desde edificios o casas altas, abandono y agresiones sexuales. La encargada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que antes de agosto, mayo había sido el mes de mayor homicidios de este tipo, con la cantidad de 101. El canciller Marcelo Ebrard afirmó que restringir la venta de armas en Estados Unidos impactaría directamente en una baja de homicidios y violencia en México. Dijo que cuando se empiecen a reducir las posibilidades de acceso, por consecuencia, impactará en una baja en el número de homicidios y de la violencia en nuestro país. En el seminario Litigio Estratégico contra Productores y Distribuidores de Armas, en el que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México analizan la demanda promovida por el Gobierno de México ante cortes estadounidenses, Ebrard dijo que la razón está de nuestro lado. Centenares de inmigrantes saturan estos días dos albergues y un campamento improvisado en Reynosa, en la frontera norte de México, en una situación recrudecida por el arribo de miles de haitianos y la orden judicial de restablecer el programa Quédate en México, que dificulta el cruce a Estados Unidos. Actualmente, los albergues están en su máxima capacidad, dado que no hay cruces a solicitantes de asilo y la Plaza de la República está cubierta en su totalidad por un campamento migrante, informó a medios el delegado del Instituto Tamaulipeco para los migrantes, Ricardo Cardero Macías. En rueda de prensa, desde El Río, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, reiteró que las fronteras de su país no están abiertas y que los migrantes no deben emprender el peligroso viaje. Y continuando con más información durante la conferencia matutina de hoy, 23 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que este año el país conmemora la Fundación de México Tenochtitlán. El mandatario señaló también que se recuerda el asesinato de Vicente Guerrero y la rememoración que se hizo desde el gobierno federal. Enfatizó que se han pedido disculpas a los pueblos indígenas de México. Adelantó que el 27 de septiembre se inaugura una exposición sobre la grandeza cultural de México en el Museo Nacional de Antropología e Historia y en la Secretaría de Educación Pública. Informó que México ha recibido felicitaciones de muchas partes del mundo con razón de estas conmemoraciones de su proceso histórico. Dijo que el Papa Francisco ha sido muy sensible ante las conmemoraciones mexicanas, gesto que agradeció. En otros temas sobre la respuesta del presidente de Estados Unidos, Jeff Biden, a la solicitud de levantar el bloqueo contra Cuba, López Obrador aseguró que ve la situación con optimismo. La idea de que América es únicamente Estados Unidos es una política hegemónica con dos siglos de duración que debe terminar, señaló López Obrador, esto en defensa de los pueblos de América Latina y también del Caribe. Y con nuestro auditorio vamos a hacer una breve pausa, lo invitamos a que no se mueva de su lugar, realmente es muy breve, rápidamente mandar algunos saludos que nos hacen llegar en Facebook, sobre todo para nuestro amigo Mario Palapas y también para Rocío Castro Vida, que están conectados desde temprano. Hacemos este corte y regresamos con más noticias. Y auditorio, ya estamos de regreso en Ahora Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros en sintonía. ¿Qué le parece si retomamos la información? Es que ayer se presentó un recorrido virtual del conjunto conventual franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, esto como parte de las actividades académicas del LibroFest Metropolitano 2021. Como parte de las actividades académicas del LibroFest Metropolitano 2021, se llevó a cabo el recorrido virtual del conjunto conventual franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por su importancia arquitectónica, histórica y cultural. Jacqueline Flores Monsalvo, representante de la Secretaría de Turismo del Estado de Tlaxcala, fue la encargada de guiar el trayecto por este sitio, que constituye el primer antecedente registrado en la Nueva España de las construcciones franciscanas de este tipo. Como parte del recorrido, se mostraron los retablos dedicados a San Francisco de Asís, Virgen del Pilar, Virgen de la Asunción, la Virgen de Guadalupe, San Miguel Arcángel y la Pasión de Cristo, así como la pila bautismal de los cuatro señores gobernantes de Tlaxcala. Y estamos viendo aquí en la pantalla la pila bautismal donde se llevó a cabo este bautizo de estos cuatro señores y que, bueno, se dio en el año de 1520. El convento conserva intacto un alfarge del siglo XVII realizado en madera de cedro. Este es uno de los motivos por los cuales se le dio también la denominación de patrimonio mundial. ¿Por qué? Pues porque es un alfarge del siglo XVII, de finales del siglo XVII, que es madera de cedro. Esta madera, pues no ha sido cambiada, no está polillada, no ha sido sustituida al paso de los años, conserva un increíble grado de conservación y que, bueno, pues es importante repetir que no hay clavo o metal alguno que la sostenga. Todo está ensamblado. Durante la visita virtual se recordó que, entre los criterios tomados en cuenta para ser considerado patrimonio cultural de la humanidad, el ser uno de los primeros conventos establecidos en América, sus atrios de diferentes niveles, la torre exenta del campanario, así como el alfarge de estilo mudéjar. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y cambiamos de información, la Coordinación Estatal de Protección Civil desarrolla acciones conjuntas con la Federación y también municipios ante el almacenamiento máximo de las presas en la entidad. Con la finalidad de prevenir afectaciones a la población durante la actual temporada de lluvias, la Coordinación Estatal de Protección Civil, con el apoyo de Conagua y la Cenapred, realiza el monitoreo constante del nivel de agua en presas y ríos. Así lo detalló el titular de la dependencia, Juvencio Nieto Galicia. Vamos a estar teniendo continuamente esta revisión. Por ahí tenemos, estamos muy pendientes de la Laguna del Muerto, que tiene unas ciertas características que desafortunadamente algunos lugares que se tenían considerados como jagueyes ya secos, la misma naturaleza ha reclamado esas tierras y está ahorita con un problema de posible inundación. El Coordinador Estatal de Protección Civil llamó a la ciudadanía a estar alerta ante la presencia de lluvias y ciclones. Tenemos que tener y fomentar la cultura de la prevención. Esto nos va a ayudar muchísimo para estar pendientes de cualquier situación que tengamos en cuanto a la naturaleza. Cabe señalar que en caso de requerir ayuda durante alguna inundación o emergencia, la ciudadanía debe solicitar apoyo a través de la línea 911. Con información de Emanuel Vázquez, Ahora Noticias. Y vamos a más información. La gobernadora Cuellar Cisneros llamó a los municipios a trabajar de manera coordinada, esto para disminuir los índices delictivos en la entidad. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó la Mesa de Trabajo para la Construcción de Paz y Seguridad Región 2 en el municipio de Chautempan a fin de fortalecer e impulsar mecanismos certeros que permitan mejorar la seguridad en el Estado. La mandataria estatal agradeció la disponibilidad y voluntad de los alcaldes y los conminó a sumar esfuerzos para generar y reforzar estrategias de seguridad de manera coordinada, por lo que mantendrá reuniones permanentes con autoridades de los 60 ayuntamientos para hacer frente a la delincuencia. Llamó a los presidentes municipales a trabajar arduamente para erradicar la corrupción, contribuir al cumplimiento del decreto de medidas extraordinarias de salud para prevenir la propagación del COVID-19 y lograr la baja de contagios en Tlaxcala. Además, resaltó la importancia de que los policías cuenten con certificaciones, capacitaciones y con las herramientas necesarias para desempeñar competentemente sus funciones a favor de la seguridad y bienestar de las y los tlaxcaltecas, pues formar elementos de seguridad eficaces es una tarea fundamental. Cuellar Cisneros ofreció trabajo conjunto para disminuir los índices delictivos en cada una de las demarcaciones, al tiempo que agradeció la disposición de las autoridades tanto federales como municipales para atender las necesidades de la población en materia de seguridad. Además de autoridades estatales y de la XXIII Zona Militar, también asistieron los alcaldes de Tlaxcala, Apetatitlán, Papalotla, Teolocholco, Tepeyanco, Tenancingo, San Pablo del Monte y Tetlanocan. Con información de Emanuel Vázquez, Ahora Noticias. ¿Qué le parece si vamos a otros temas? La diputada Lorena Ruiz García preside la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas, que instaló ayer en el Congreso del Estado. En el Congreso del Estado se instaló la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas, que está presidida por la diputada Lorena Ruiz García. En el patio vitral del recinto legislativo, la presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Ramírez Ortiz, afirmó que es tiempo de que las mujeres y hombres tlaxcaltecas se sumen a una justicia social para lograr mayores oportunidades de forma equitativa. Hoy nos congratulan también, es llena de orgullo el saber que tenemos a una mujer gobernadora, saber que tenemos a una mujer procuradora y saber que tenemos muchas diputadas y muchas activistas en Tlaxcala. Por su parte, la diputada federal, Irma Jordana Garay, señaló que desde el Congreso de la Unión trabajará para que niñas, niños y mujeres vivan una vida libre de violencia. Confío plenamente en que la compañera Lorena Ruiz será una digna representante de las mujeres tlaxcaltecas. Cuentan con todo mi apoyo, mi respaldo, con todo mi cariño, desde la trinchera que hoy me toca estar, que es la trinchera federal, la máxima tribuna de nuestro país, compañeros. En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas del Congreso Local, Lorena Ruiz García, indicó que su agenda de trabajo contempla una estrecha relación y comunicación con los tres niveles de gobierno, sector académico y sociedad civil. Agregó que esta comisión desarrollará diversas acciones como la integración de mesas de trabajo y el impulso de marcos legales que incentiven políticas públicas para enfrentar de manera oportuna el delito de trata de personas. A este acto asistieron Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Jaqueline Ordóñez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ernestina Carro Roldán, procuradora general de Justicia del Estado y Margarita Cisneros, directora del Instituto Estatal de la Mujer. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y vamos ahora a deportes y arrancamos con la información estatal y es que Erin Huerta dijo estar contenta y satisfecha con los resultados obtenidos en los Juegos Nacionales. La doble medallista de Juegos Nacionales con ADE 2021 en ajedrez, Erin Huerta Osorno, dijo sentirse satisfecha por haber obtenido presea de plata y bronce en la modalidad de partidas rápidas. El ganar estas medallas fue muy importante para mi carrera como ajedrecista, puesto que obtener medallas a nivel nacional es muy difícil. Estas dos medallas representan todo el esfuerzo, dedicación y trabajo que le di al ajedrez durante todo este tiempo. La experiencia que obtuvo en la competencia nacional es importante para realizar las correcciones pertinentes. Sabe que perfeccionar su técnica le dará mejores resultados. Mi método de entrenamiento cambiará desde que fue durante toda esta etapa de los Juegos con ADE, puesto que me di cuenta que en algunas cosas estoy bastante bien y en otras fallé. Y me quisiera especializar en este momento en todas aquellas cosas en las que fallé, sin embargo no descuidar en todos esos aspectos en los que yo me considero que estoy bien. Erin Huerta tiene de estratega a Juan Antonio Taylor, entrenador que ha dado las últimas medallas de ajedrez en Olimpiada y Juegos Nacionales. Y vamos a la información internacional. Distribuirá a Estados Unidos vacunas anti-COVID Estados Unidos comprará y distribuirá en los países con menos recursos 500 millones de dosis suplementarias de la vacuna anti-COVID de Pfizer, indicaron altos funcionarios de la administración estadounidense. De esta manera se elevará a más de 1.100 millones el número total de dosis que Washington promete donar. Por otra parte, el presidente estadounidense Joe Biden quiere establecer un objetivo ambicioso por el cual cada país, incluyendo los más pobres, alcanza el 70% de vacunaciones en su población dentro de un año. Precisaron esas fuentes bajo anonimato. La región de las Américas probablemente siga teniendo brotes de COVID hasta bien entrado 2022, advirtió la Organización Panamericana de la Salud a las máximas autoridades de salud del continente. La OPS consideró inquietante el aumento de casos de coronavirus en América del Sur y Central en la primera mitad de 2021. Sonó la alarma sobre las desigualdades de acceso a la vacuna anti-COVID en Latinoamérica y el Caribe y dijo que la vacilación de la población a aplicársela puede ralentizar aún más la inmunización o impedir que se logre por completo. Y auditorios, así como estamos llegando al final de esta, la primera emisión de Ahora Noticias. Quiero agradecer muchísimo su atención. Sobre todo, leemos los últimos comentarios que usted amablemente nos hace llegar en nuestra página de Facebook. Cecilia Mendieta González nos dice, buenos días, saludos desde Ocotlan, Claxcala. Gracias por mantenernos informados. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. También le queremos mandar un gran saludo a Tomás Pérez, un gran amigo que siempre nos está acompañando desde temprano. Ya nos vamos, lo dejamos con la programación habitual tanto de Claxcala Televisión como de nuestras diversas frecuencias radiofónicas. Hasta la próxima.